Un conato de incendio al interior de la empresa maquiladora Bosch ocasionó que evacuaran a todos los trabajadores durante la mañana del viernes. Fueron los hornos que la empresa utiliza para cocer las balatas en donde ocurrió el accidente y que provocó la movilización de todo el personal para evitar mayores riesgos. Los mismos trabajadores de la maquiladora que cuentan con capacitación en contingencias lograron controlar la emergencia, sin embargo al lugar arribaron elementos de bomberos para revisar las instalaciones en el parque industrial Gema. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Puente Libre la Noticia Digital ¡Gracias!